Se rompió un caño de 25 en una distribuidora, debido a que ya son caños viejos y ahora que tenemos buena presión. Así que lamentablemente tuvimos que parar un poco el tránsito y ya está reparado. Acaban de repararlo, ¿no? Sí, en ningún momento no cortamos el agua, no se cortó el agua, porque a veces el vecino cree que vamos a cortar el agua, no, no cortamos el agua, decimos con agua. Pero ya quedó solucionado. Desde hoy y ya desde la mañana temprano han estado trabajando, ¿no? Sí, sí, toda la mañana. Sí, porque debido a que... ¿Se metía el agua? Sí, sí, sería bastante agua. Entonces estaba peligroso para la gente que transita, ¿cierto? Que se podían chocar o caerse con un vehículo. Así que cortaron la calle para poder trabajar y acaban de culminar con esta hora. Sí, lamentablemente tienen que cortar la calle porque si no, no da lugar para trabajar con la máquina. Pero ya quedó solucionado. Así que no cortaron igualmente el servicio. En ningún momento se cortó el servicio. ¿Y había menos presión? Muy poca, la gente no, digamos, no hubo ninguna queja de parte de los vecinos. Bueno, el agua me nombró muy poco porque no era tan grave la pérdida, sino que lamentablemente estaba amonestando el agua que salía a falta. No, nada más. Esto se debe a la fuerte presión que tiene el agua de la nueva planta potabilizadora y a la cañería vieja, ¿no? Claro, sí, justamente, ahora tienen mucha más presión y, bueno, las cañerías son bastante viejas. Y, bueno, esto vamos a tener todos los días. Así que...